El rodeo, una tradición de origen hispano que queremos compartir con el pan Emilio Acosta de Venezuela Provincial, compartir siempre con todos nuestros seguidores del mundo hispánico, porque estamos hablando de algo que es arquetípico de los Estados Unidos, pero que sin embargo es una cultura que hunde sus raíces a Península Ibérica, pero también en todo lo que fue la América Española y que cada vez está encontrando más puntos en común. Porque al fin y al cabo procede de la misma cultura. Por supuesto, como decimos con el pan Emilio Acosta, Venezuela Provincial. Emilio, que está siempre muy activo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación una vez más a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando sobre el rodeo, ¿no? Que es algo cultural muy hispano y que no solo está presente en el actual Estados Unidos o el norte de México, sino que también empapa a varias regiones de la América Hispana, ¿no? Y también voy a hablar de un caso muy concreto como es el de Venezuela y Colombia, pero más adelante, ¿no? Es algo que nos une a los pueblos hispanos y que es las actividades ganaderas del rodeo, ¿no? Es que es curioso, fíjate, cuando en 1898 Estados Unidos invade Cuba y Puerto Rico. En Cuba y Puerto Rico había mucha afición a la tauromaquia. Pero, en fin, se intentó estirpar y se le intenta sustituir por el rodeo. Bueno, probablemente los dirigentes de aquella época no sabían que el rodeo también tiene un origen hispano muy claro. Se pueden ir cerca de donde yo vivo. Yo soy de las Arafes, pueden andar unos kilómetros para Doñana. Y ahí, por ejemplo, tenemos la tradición de la Saca de las Yeguas, que es una tradición que tiene más de 500 años, documentada, porque seguramente es anterior. Pero, bueno, que está documentada son 500 y algo de años. Y ahí, los mozos del pueblo de Almonte, determinadas fechas, pues, se echan al campo, por así decirlo. Precisamente para eso, para clasificar las yeguas, porque además es un ganado que vive salvaje la mayor parte del año. Esos caballos mesteños, esa raza mesteña, que además procede de la palabra castellana mesta, pues, fue la que se embarcó para América, la que dio origen a los famosos caballos Mustang o mesteños, una pronunciación más elaborada. Y la Saca de las Yeguas, hay muchísimos vídeos en YouTube, yo le invito a nuestros seguidores, pongan Saca de las Yeguas al monte, les va a salir un montón y van a ver el rodeo en su más honda raíz. Luego, por ejemplo, en Galicia también tenemos lo que llaman Arrapadas Vestas, que es tres cuartos de lo mismo. En Castilla, por la zona de Segovia también. O sea, que es algo que está extendido por toda la península y que se traslada y se aquello ya en el Nuevo Mundo. Bien, es verdad, como tú dices, por ejemplo, Venezuela y Colombia, a través de la cultura llanera, lo vemos muy claro, ¿no? También, ni que decir México, o sea, el mundo del cowboy de Estados Unidos, un de sus raíces es la cultura novo hispana, de la Nueva España, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, la cultura gauchesca, que está extendida por Argentina, por Uruguay, por Brasil, incluso por Paraguay, pues, este es cuarto de lo mismo. Además, una cultura, yo diría que una cultura medieval ibérica, que se basa en el avance de la frontera, en muchos, vamos a decirlo así, un poco entre comillas, campesinos soldados que van avanzando, y que, claro, cuando se traslada en una realidad, además, con las enormes posibilidades que tiene el continente americano para el ganado, fíjate, por ejemplo, los llanos, o fíjate las pampas, ¿no? Fíjate las enormes praderas que hay, tanto para lo que son los caballos como para lo que son las vacas, ¿no? Y, claro, pues, lógicamente allí se transforma, se transforma. Y fíjate, por ejemplo, que a día de hoy hay un programa en Netflix sobre el rodeo, y ya se está viendo que los grandes competidores de rodeo, aparte de estadounidenses, pues, son mexicanos y brasileños. ¿Por qué? Porque tanto en México como en Brasil existe esta cultura, existe siempre. También australianos, ¿eh? Vemos mucho, y además es toda una cultura. Incluso tenemos grandes jinetes, ganaderos brasileños que ya están establecidos en Estados Unidos haciendo su vida y son muy valorados allí, ¿no? Porque son grandes competidores y grandes conocedores de este mundo. Y luego, por ejemplo, claro, hemos mencionado los gauchos, los charros, los llaneros. Y luego, fíjate, en Chile, por ejemplo, bueno, en Ecuador tenemos la figura del chagra, que es tres cuartos lo mismo, y en Chile, por ejemplo, que está el guaso, pero es que Chile tiene hasta su propia modalidad de rodeo. O sea, es que estamos hablando de algo extendido de norte a sur, todo el continente. Sí, que tiene, como tú bien has dicho, sus orígenes en la monarquía hispánica. Pero vamos a lo que encierra de por sí la palabra, porque es que la palabra es de lengua castellana o española, ¿no? De por sí, ¿no? La palabra rodeo bien... Como rancho, como la palabra rancho, ¿no? Como la palabra rancho o cantina, que aparece mucho en las películas del oeste, ¿no? Bueno, la palabra rodeo viene de la actividad ganadera de ir a hacer el rodeo, ¿no? O sea, rodear el ganado en las pastas para juntarlo con el fin de llevar a cabo las actividades necesarias en su explotación zootécnica. Lo que es errar, bañar, desahijar, contar, seleccionar, castrar, vender, cambiar de pastos, ¿no? Etcétera. Todo lo que implica, pues, esta actividad ganadera, ¿no? Y como tú bien señalaste anteriormente, pues, la cultura del rodeo de Estados Unidos es absorbida, es decir, virreinato de la nueva España, ¿no? Cuando Estados Unidos declara la guerra a México en el siglo XIX, pues, absorbe todo el actual oeste norteamericano, ¿no? Y de ahí, pues, viene esta cultura del rodeo estadounidense. Así, la primera ordenanza, Antonio, del rodeo fue aprobada e implementada en México el 16 de octubre de 1551 por el virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, solo para el Valle de Toluca. Debido a las demandas de los indígenas de aquella región ante la rápida multiplicación del ganado, pues, los indígenas de Toluca se vieron afectados y se quejaron ante las autoridades, ¿no? Y el virrey Luis de Velasco recibió la noticia de que los cultivos de los indígenas de los pueblos del Valle de Toluca, habían sido afectados por los ganados, ¿no? Y entonces mandó a Antonio a que no se tuviera en la estancia más animales de los que pudieran sustentar, ¿no? En aquellas tierras. Y a su vez ordenó que se tuvieran vaqueros suficientes para realizar los rodeos periódicos y evitar que el ganado invadiera los cultivos. Y bueno, la ordenanza cita, con tu permiso, lo digo brevemente. Sí, claro. Abrimos comillas. Que los dueños de las estancias sean tenidos y obligados a tener cada dos mil vacas, un español estanciero y cuatro negros o indios, los dos de a caballo y los otros dos de a pie, para que tengan cuidado de recoger y rodear un día en cada semana el dicho ganado en la estancia. So pena de 20 pesos de oro por cada vez que no lo hicieran y hallar, estar sin la dicha gente y guarda. Fin de la cita. Bueno, y la primera ordenanza global de rodeos en la Nueva España, hay que decirlo, fue aprobada e implementada por el Virrey Martín Enríquez Almanza el 25 de enero de 1574 y dice lo siguiente. Cito. Abrimos comillas. Que en cada estancia, desde el día de San Juan de junio hasta mediados del mes de noviembre de cada un año, en cada una semana en las partes y lugares que por la dicha justicia le fueran mandado y señalado, sean obligados a hacer y hagan rodeo de los ganados vacunos y caballares y todos los otros de las otras estancias comarcanas a donde conviniere hacer tal el rodeo, sean obligados a salir y salgan o le ayudar a hacerle para que hecho cada uno saque las reces, que de su hierro y señal conociere, y las lleve a su estancia andando el tal rodeo por orden. Entre las dichas estancias opena al que lo contrario hiciere, siendo español o mestizo, de diez pesos de oro común, aplicada según las ordenanzas de Mesta, y siendo negro mulato o morisco, le sean dado cien azotes. Fin de la cita. También la primera descripción escrita de lo que era un rodeo fue hecha por el criollo Don Juan Suárez de Peralta en su libro de albetería, escrito en la década de 1570 y publicado en 1580. El libro, hay que decirlo Antonio, fue el primero de veterinaria escrito basándose en las nuevas técnicas de ganaderías creadas en la América, de esa origen español que se va asentando en la Nueva España. Y citamos brevemente la cita, ¿no? Abrimos comillos. Para tomarlos, o sea, los ganados, hacen unos corrales falsos hacia la parte que tienen huida y juntan muchos de a caballo y de esta suerte los toman. Y como he dicho pocos, porque hay mansos que llaman corraliegos, mucha cantidad que hay muchos que tienen a más de mil yeguas y que, y el que menos le parece que tiene son 500, 200 y son pocas por ser el ganado vacuno. Tanto que hay hombres tienen 150 mil vacas y 20 mil es poco y muchas son cimarronas. Y la más son de rodeo que están tan hechas al que por ellos conocen y cuyas son. Y estos rodeos se hacen de esta forma, que se juntan más de 300 hombres, de a caballo de a todos los señores de ganado, para un día en que señalan en aquella tierra que llaman Valles, es muy llana y despoblada de pueblos, que tiran a correr el ganado manse, especialmente en el Valle de San Juan, en los Chichimecas, que son unos indios bravos indómitos que jamás se han podido conquistar y hacen muchísimo daño así en matar gente, como en quemar las casas de allá, las llaman estancias, que se recogen los vaqueros y tienen sus corrales para acorralar algún ganado y errarlo, señalarlo. O sea, aquí ya vemos el nombramiento de la palabra rodeo de vaqueros también, ¿no? Todo el nacimiento de toda esta cultura que en Estados Unidos se llama Western. Claro, ¿no? Y que aquí pues ha seguido su curso y yo veo que hay un punto de encuentro para en toda esta cultura. Por ejemplo, nosotros, claro, asociamos el country a Estados Unidos, toda la música, todo lo que rodea, la estética, ¿no? Ya hemos mencionado en muchas ocasiones eso, bueno, los orígenes y la conexión nuevo hispana del country. Pero fíjate que de repente es poco conocido que en Brasil, en el sur de Brasil, existe muchísima afición y muchísimos grupos de música country. Incluso en el Perú, en la zona de Zapampa, una región geográficamente conocida como Ceja de Selva, que en su día fue zona de inmigrantes austríacos y alemanes, pues también allí se concentran muchas veces grupos de música country y demás, pero claro que al fin y al cabo es una estética compartida porque parte de un origen común. Es curioso la documentación que tú expones porque como que siempre se apela a la multiplicación del ganado, ¿no? Y que haya un control del ganado, ¿por qué? Pues claro, con lo que es el continente americano, que se te escapen unos caballos, pues eso puede ser, no ya para por supuesto el dueño, el coñazo, con presión de la palabra, que tiene que pasar, sino por la manera de reproducirse que tienen estos animales. Y ese ganado a salvajado o sí, marrón, luego lo difícil que es rodearlo justamente, ¿no? Porque es que además se reproducen con muchísima, muchísima facilidad, ha pasado con los caballos, ha pasado con los toros, en fin. Y por ejemplo, la cultura aquí, tú sabes, en el sur pues tenemos mucha cultura de enganches, de caballos, de mulos, como por ejemplo, tenemos ya en el siglo XVII, incluso antes yo diría, grandes criadores de mulas allí en la América del Sur, por ejemplo, porque además era muy útil en tanto y en cuanto que en el continente americano no había bestias de carga como tales, porque la llama, la llama tiene una capacidad muy limitada de acción. Y José Vasconcero decía, el gran pensador mexicano, que había que levantarle monumentos a las bestias que aliviaron las espaldas de los indios, ¿no? Y que ayudaron a conectar todo el continente, porque ahora uno ve muy fácil, entre comillas, decir cojo un avión. Pero antes a la distancia no, o recorrías a caballo, o recorrías con mulos, y ahí hubo que armar lo que tú dices, toda una nueva cultura ganadera que además armó una cultura veterinaria, que yo creo que desmiente una vez más pues eso de que los españoles no somos aptos para la ciencia ni para la innovación, que es una de las retaíras que tiene la leyenda negra, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Es más, hay algo muy importante que señalabas anteriormente, y es la influencia que ha tenido Estados Unidos alrededor del globo, ¿no? Y vemos como países como Australia o Nueva Zelanda pues practican también el rodeo, ¿no? Inclusive en el Canadá también se practica, sobre todo en la zona del oeste canadiense, en la zona de Alberta, ¿no? Inclusive en Europa también hay países que lo practican como en la Toscana, en Italia, en la Maremma, y en la Camarga de Francia, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Toda la influencia estadounidense, ¿no? Que ha habido después... La Camarga pana, perdona, te interrumpo, solo un segundito, la Camarga que curiosamente también es de las regiones más taurinas de Francia, es que es una cultura que también es cercana. Sí, exacto, ¿no? O sea, bebe también de la influencia hispana el sur de Francia y también, bueno, en Italia también hubo presencia hispana, pero a estos países de, digamos, de anglosajones como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, pues justamente la influencia estadounidense que ha ejercido, pues, sobre todo ya convirtiéndose en potencia mundial, ¿no? Y el rodeo, pues, además de practicarse en estos países y en el norte de México, también se practica, como hemos dicho, en países hispanos como Chile, que tú también señalaste, incluso existe otros deportes similares y muy populares como, hay que decirlo, los toros coleados, ¿no? En Venezuela. Y es que, Antonio, los toros coleados constituyen una manifestación popular arraigada en la tradición de los venezolanos, se practica en los territorios de la actual Colombia y Venezuela desde mediados del siglo XVI, ¿no? Los toros coleados tienen un origen ancestral, pues, diversos historiadores asocian el coleo con una práctica española en la que se derriba a la res en plena carrera apoyando el jinete, una vara en el cuadril, ¿no? Sobre todo en la zona de Andalucía. Y esta práctica española es llamada suerte del derribo, ¿no? Y la tradición consistía en la persecución del caballo al toro y su derribo en plena carrera en una cara, ¿no? Apoyándola en el cuadril de la bestia con la fuerza suficiente para tumbarle al lado contrario. Y entre los años de 1529 y 1530, la familia de los Welser, estos alemanes que le dieron una administración a la provincia de Venezuela, fueron los primeros que trajeron grandes cantidades de ganado, pues, a la provincia de Venezuela. Y desde su centro administrativo, que era Santana de Coro, se fue extendiendo hacia otros puntos del territorio venezolano, ¿no? Y para el año de 1530, el conquistador Cristóbal de Mendoza Rodríguez fundó el primer acto de los llanos centrales, exactamente en el sitio de Uberito, zona próxima a la ciudad de Calabozo, en el actual estado huárico, ¿no? Y las primeras ganaderías en los llanos del Meta se establecieron, Antonio, hacia 1540, en las misiones jesuitas, donde los indígenas evangelizados aprendieron el manejo del caballo y del ganado. Y las haciendas más antiguas son caribabare, la yeguera, tocaria, crabo. Y de toda esta cultura ganadera traída desde España surgen, pues, estos toros coleados, ¿no? Los llaneros que entre el trabajo y la diversión medían sus capacidades de coleando y derribando los toros en la faena. Y con habilidad también utilizaban lanzas para manejar el ganado. Y muchas veces, Antonio, los dueños de las haciendas organizaban competencias para demostrar las destrezas de los llaneros que trabajaban en el acto y ofrecían grandes cantidades de reales de plátano, estos reales de ocho, a quien fuera, que fuese el primero en derribar el animal. Y estas competencias, pues, se mantienen durante los siglos XVII y XVIII, extendiéndose a las celebraciones y fiestas patronales, sobre todo en la zona de los llanos, que junto al joropo y la carne en vara, pues, establecen la identidad de la Venezuela rural en la época hispánica. Y hay una cita muy interesante, Antonio, del cónsul británico en Caracas, Sir Robert Kirk Porter, que recogió varias anécdotas en Venezuela en su obra diario de un diplomático británico en Venezuela, 1825-1842. Y una de ellas sobre la afición justamente de José Antonio Páez, ¿no? Es este general insurgente de la guerra de independencia, por los toros coleados, y si con... Empezó siendo realista, empezó siendo realista, pero bueno, después... Sí, aunque él después lo niega en su autobiografía, pero hay muchas documentaciones que cita que fue realista, ¿no? Y cita este cónsul británico el 24 de noviembre del año 1827 lo siguiente, con tu permiso lo leo. Abrimos comillas. Llegó un edecante del general Páez con la noticia de que todavía no han podido llegar a Valencia y que su jefe no puede venir aquí porque tuvo un accidente con un toro. Creo haber mencionado que uno de mis memorandas diarios, la pasión que tienen los nativos, particular de los llanos, por galopar detrás de un toro y cuando caballo y toro van a gran velocidad. O sea, aquí vemos que este británico no entiende estas faenas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y bueno, van a gran velocidad, el jinete agarra al animal por la cola y le da un tirón. Claro, ese es que es totalmente ajeno. Exacto, es que por eso los estadounidenses suman eso de la cultura hispana. Y bueno, van a mucha velocidad, el jinete agarra al animal por la cola y le da un tirón en el momento en que el caballo lo sobrepasa y es tan fuerte y rueda por el suelo en un instante. Lo he presenciado frecuentemente. El juego es peligroso y a veces hombre y caballo mueren corneados. La indisposición del general proviene de una de estas locuras. En el instante crítico, la doble resistencia, las dos criaturas, debería decir las tres, cayeron al suelo. Siendo Paz muy activo, fue el primero en ponerse de pie y en lanzarse sobre el desconcertado toro que estaba tirado en la tierra. Sin embargo, este, al verse así agredido y castigado, por lo que el general llevaba en la mano, se levantó repentinamente con feroz violencia y en un segundo se desembarazó del general y que una vez más fue a besar a su madre tierra. Entonces la bestia arremetió contra su excelencia y se vengó a cornadas en la parte carnosa de la persona del jefe. Claro que en un clink de oil le quitaron el toro de encima y se lo llevaron a rastras, rabioso y decepcionado, echando espuma por la boca. El jefe superior de Venezuela, como todos sus compatriotas, no puede resistir a esta clase de diversión ni escarmienta nunca. Hace unas semanas, cuando lo acompañé a los teques, pasamos un rebaño de bueyes y toros por la carretera. En medio de nuestra conversación en traje de gala y montado como iba, espoleó su caballo y repentinamente se lanzó sobre el rebaño. Y en un ciantiamén, una noble bestia, estaba patas arriba por ser dueña de una cola y el general contento con su manía de llanero. Fin de la cita, ¿no? Curioso, ¿no? La verdad que sí, a la hombre le parecería estar en otro planeta. Es curioso cómo coincide el tema de echar el lazo o incluso las mismas competiciones, porque eso es lo que se hace también en Texas, en Arizona. Bueno, en Texas es arquetípico, pero también en otros muchos estados de los Estados Unidos. Y además, como dice el maestro Jorge García Ruiz, que le mandamos un saludo. Tenemos siempre la impresión del rodeo en un paisaje desértico, pero es que Texas no es desértico. La mayoría de Texas es boscoso. Bueno, teniendo en cuenta la territorialidad de Texas, que tiene el tamaño de España, es que eso es otra. Yo siempre, yo solo insistí en esto, pero es que es así. Las dimensiones del continente americano en todos los sentidos son enormes. Por eso la capacidad ganadera y esta adaptación de esta cultura que hunde sus raíces ibéricas, pues está extendida de esta manera. Y además es una cultura muy viva. Quiero decir que no... que se ve muy natural. Hay muchísima gente además que vive, que trabaja, que lo siente, ¿no? Como te digo, el tema este de los brasileños que están compitiendo en Estados Unidos con mexicanos, con australianos, pues antes en Estados Unidos como que eran un poco más cerrados, ¿no? Pero ahora por lo mismo norteamericanos se dan cuenta de que es una cultura compartida. Bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Que muchas veces son, en Estados Unidos, por lo menos a través de algunas sociedades históricas o de historiadores, los que están interesados en reivindicar esas raíces hispánicas que aquí no le... que somos... que es donde está la cuna, sin embargo, no le prestamos atención. No, y algo muy importante que señalas, ¿no? Es que el rodeo en el estado de Texas es algo que se respira por todas partes. Y hoy en día la exposición de rodeo estadounidense más grande del mundo es el Houston Lightstock Show and Rodeo en los Estados Unidos, ¿no? En el este es uno de los estados que le quitaron a México, ¿no? Y que ha sido... Sí, bueno, se independizó antes y luego se... Pero bueno, ¿verdad? Que para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo, prácticamente, ¿no? Y es que desde este estado es que va a diversificarse por todo el resto de la nación norteamericana, ¿no? Inclusive, como hemos dicho anteriormente, va a influir en Canadá, sobre todo en el oeste, en los estados como Alberta, y llegando al otro lado del mundo, hasta Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pues date cuenta, por ejemplo, la famosa película Australia, que protagonizó Nicole Kidman, entre otros, ¿no? Es una... Claro, es como un western, te comillas, ¿no? Pero fíjate tú, las posibilidades que teníamos aquí para hacer western, que de hecho se ha hecho mucho en la zona de Almería, que es curioso porque muchos directores... Sobre todo cuando se pone de moda el spaghetti western, que tienen muchos directores italianos, pues cogían muchas veces de extra a la gente de los pueblos, porque estaban acostumbrados a salir a caballo y los ponían de extra. Claro, el cambio entonces de la moneda... Bueno, de Italia no tanto, pero cuando venían los directores norteamericanos, la gente estaba feliz, porque el cambio del dólar a la peseta, imagínate, ¿no? No, bueno, y también a la lira italiana, porque es que decir que la lira italiana estaba más de valor que la peseta. Claro, por eso te digo, cuando el spaghetti western quizá no tanto, pero cuando venían los directores norteamericanos, la gente de los pueblos cercanos se ponían muy contentas, lógicamente, ¿no? No, y eso era un respiro, sobre todo para la economía de zonas como Almería, que es una zona muy desértica y es por eso que la escogen para filmar estas películas, estas producciones de Hollywood, porque es muy similar al oeste norteamericano. Claro, la provincia de Granada son los únicos desiertos de Europa y por eso se han rodado tantísimas películas. En Tejas lo que yo sí veo, pana, es, como tú bien dices, un estado arquetípico para el rodeo y cómo lo viven y la cantidad de competiciones que hay, además está perfectamente arreglado, o sea, el jinete tiene que mantenerse no sé cuántos segundos y montan toros y montan caballos y echan el lazo, o sea, que es todo un mundo, ¿eh? El rodeo es todo un mundo. Sí, las leyes del rodeo varían muchísimo, ¿no? En el oeste americano algunos estados incorporan la normativa que se llama PRCA a sus estatutos como normas para evaluar si se ha producido crueldad con los animales, ¿no? Y bueno, por otra parte, algunos eventos y prácticas están restringidos o prohibidos en otros estados de Norteamérica como California, Rhode Island y Ohio, ¿no? En St. Petersburg, Florida es la única localidad de Estados Unidos con una prohibición total del rodeo, ¿no? Inclusive a nivel internacional el rodeo está prohibido en países de Europa como el Reino Unido y los Países Bajos, ¿no? O sea, esto de las leyes es muy variante, ¿no? Dependiendo del sitio y la geografía al que nos referimos. Sí, bueno, además en Estados Unidos se dan casos muchas veces surrealistas. En el límite, por ejemplo, entre Utah y Nevada, claro, Utah está prohibido el juego, pero justo en el límite hay un casino, un casino enorme. Entonces, claro, es como que tú te vas de una acera a la otra y cambia de estado. Entonces, en Estados Unidos se dan este tipo de cosas y muchas veces los tipos que se dedican al mundo del rodeo, que además es una dedicación, no es solo una afición. Normalmente son gente que vive de la ganadería, que vive de eso, ¿no? Y pues muchas veces se tienen que desplazar. O sea, tú, por ejemplo, cuando ves este que te he dicho el programa de Netflix, los competidores brasileños dicen, aunque estemos en Estados Unidos, pero es que no tenemos vida en familia, porque todos los fines de semana nos tenemos que mover para un lado y para otro, ¿no? O sea, que esto es una dedicación plena y una cultura, no es solo una afición. Sí, tal como era en el siglo XVIII y anteriores, ¿no? A estos vaqueros, o sea, era una forma de vida. Llegaban varias y largas jornadas para llevar el ganado de un sitio a otro, ¿no? Inclusive ya en el siglo XIX, el puerto de la ciudad de Chicago se hace importante, la ciudad de Chicago, gracias a las ganaderías que vienen del sur de los Estados Unidos, que las llevan los mismos vaqueros desde largas distancias hasta el puerto de Chicago, que es donde están las zonas de los grandes lagos y muchas de las ciudades más pobladas del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos, conectando con el río San Lorenzo para salir al océano Atlántico y llevar, pues, muchas de las carnes de estos ganados a puertos tan importantes como el de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O sea... Es que muchas películas, hay muchos libros de esta temática, lo que reflejan es eso, los grandes recorridos, las grandes distancias, ¿no? Fíjate, por ejemplo, incluso, es que son unas distancias que aquí no estamos acostumbrados a eso, por ejemplo, incluso para definir estilos musicales, el country o el rockabilly de los apalaches, que tú te pones a pensar los apalaches, Dios mío, pero ¿cuántos kilómetros no tiene esa cordilleta? Es una cosa, ¿no? Que es casi tan grande como pudiera ser los Alpes, ¿no? Y los Andes, claro, es un poco más extenso, pero también tiene una longitud respetable en comparación con los Andes. No, claro, además, es lo que hablamos una vez, cuando se habla de cultura andina, pues estamos hablando desde Venezuela y Colombia hasta Argentina y Chile, pasando por Perú, es que es enorme la... Y claro, pues la cultura, lógicamente, esa cultura ganadera, lo que hizo en el continente americano es que se transformó, se extendió, y a día de hoy, pues yo creo que debemos recibirla como una herencia común, ¿no? A ambos lados del charco, y que tenemos tantísimos elementos que nos unen, y muchas veces yo pienso que le sacamos muy poco partido, porque estamos hablando de una cultura, estamos hablando de que habría muchas posibilidades para el mundo, yo que sé, de la gastronomía, del cine, de la literatura, si se trabajara mucho más en conjunto, ¿no? Muchas veces pienso eso, que se le saca, se le saca poco partido, pero bueno. Pero los estadounidenses, los estadounidenses han sacado, los estadounidenses le han sacado muchísimo partido, ¿no? Que hemos visto. Ellos y ellos, y nosotros, no. Del mundo. Exactamente. Ellos y todo. Por eso muchas veces yo creo que lo que debemos hacer es actuar y más y quejarnos menos menos, que yo le alabo eso a los estadounidenses en el sentido de que, oye, que ellos utilizan sus recursos, se dan bien con la marca, se dan publicidad, que es lo que eternamente nos falta, ¿no? Porque ellos muchas veces están muy receptivos a decir, oye, que esto es de origen hispano, no es que sean, sabemos que tengan unánima expresión per se. Otra vez vuelvo a recurrir al maestro Jorge García Ruiz, que vive en San Antonio, ¿no? Pero bueno, por lo menos nosotros ponemos nuestro granito de arena con datos y con documentos y argumentos y esperemos que poco a poco pues esto vaya cundiendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Imagínate una película poniendo esta cita de Páez que te acabo de decir, ¿no? Que es increíble. O la de la documentación de la época virrinal que hemos contado, ¿no? Que cuentan cosas increíbles. O sea, son muchísimas las fuentes de las que podemos ver y sacar pues filmografía, eh, literatura de calidad, ¿no? En estos temas que los estadounidenses pues han sabido explotar de forma pues casi que perfecta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además el cine es lo que más imágenes le ha dado a este mundo. Probablemente, ¿no? Probablemente. Aunque como tú bien dices, también pues se encuentra con sus prohibiciones, con su historia, en fin. Pero bueno, de todo hay en la Virginia. Son los tiempos, son los tiempos actuales de prohibición y de todas estas cosas. Yo, yo me da esa sensación que mientras más tiempo pasa pues más censura hay, más prohibiciones hay, pero en todos los niveles, ¿no? Pero bueno, por desgracia es que parece que es el cielo de nuestro tiempo y que esto va a dar más, pero bueno. Mientras nos dejen un poquito, pues por lo menos reivindicaremos lo que nos une, que es que mucho y yo creo que el rodeo, el rodeo en sí es que es algo que define, define a la hispanidad. De norte a sur y de charco a charco. O sea, es que es así, es parte de lo nuestro. Yo no soy, ¿cómo te digo? Yo no sé, montacaballo. Yo montacaballo dos veces en mi vida y en Perú, mira que yo vengo de tierra de grandes jinetes, pero me tuve que ir a Perú para montacaballo por primera vez en mi vida. Mira, tú sabes, pana, que aquí yo soy de una tierra de una muchísima cultura del caballo. Nada, nunca conté. Pero ello no es hoy, sepa que yo lo considere parte de lo mío, parte de mi paisaje, parte de la vida de los pueblos y donde uno se reconoce, ¿no? Bueno, la primera vez que yo monté caballo fue también en Venezuela, ¿no? Ah, mira, estamos en pato. Estamos muy, muy inmiscuido de esta cultura con el llanero, ¿no? Pero la última vez que monté caballo fue en Las Ríos, aquí en España, y fue un caballo español grandísimo, increíble, que bueno, era como el del zorro, color negro, nunca lo voy a olvidar. Pero que nunca lo vas a olvidar, ¿por qué? ¿Porque te dio miedo? Sí, era un animal que hay que respetarlo, ¿eh? Pero bueno, no me pasó nada y pude dar un rodeo, ¿no? Una vuelta con él. Sí, sí, una vuertecilla y me acuerdo de más que me llevaba un chavalillo, vamos, un chavalillo era... Y tenía... Yo veía al chavalillo con una destreza con el caballo y yo que estaba temblando encima de ese animal. Y el chavalillo, pero bueno, claro, ¿por qué tiene destreza ese chavalillo que me estaba ayudando en la campiña de Arequipa? Porque se ha criado en eso, ha nacido en eso, es una cultura de crianza, es una tradición, tradición de su raíz tradere, ¿no? Transmisión. Y así ha pasado a las generaciones y ahí nos reconocemos como el que se reconoce en una fotografía, en un cuadro, en un paisaje, ¿no? Así que, pues, exactamente, es algo que mamamos desde pequeños, porque la cultura, hay que decirlo, vaquera, está presente en casi todos los países hispanos. Aquí en España, pues, lo que es la zona de Andalucía, Extremadura, La Rioja, como bien acabo de decir, pues, la cultura del vaquero, pues, está presente, está cultura equina y de vacas, ¿no? Así que, bueno, ya nos quedan cinco minutos, Antonio, le recordamos a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Instagram, en Facebook y en Twitter, como un andaluz indiano, aprovechamos para recordarles que... Y nosotros, tú sabes que siempre es del canal, pana, tú sabes que nosotros siempre recomendamos que te sigan en redes, Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos de bien, cuando te mandan comentarios... De aquella manera, ¿no? Sí, pero bueno, nos mandamos a camino de Guanajuato a llorar ya con las momias, ¿no? Y si no, bloqueados. Se trata siempre de debatir en el más absoluto respeto y cuando no, bloqueados ya llorar con las momias de Guanajuato. Recordamos, Antonio, también que si nos desean apoyar en esta labor de divulgación histórica, pueden hacerlo a través tanto del Patreon de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo un euro, pues lo que puede costar una lata de refresco prácticamente en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica y de que podamos seguir grabando vídeos y podamos seguir publicando artículos. Así que bueno, aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miel Crubero, Mario Pérez, la miembro de nuestro canal de YouTube África del Valle y también a... A mi paisano, Frank García, siempre. Y con toda nuestra gente, pues siempre estamos pendientes. Ya nos estamos recuperando de este verano, aunque todavía queda mucho tirón y mucho calor por pasar y bueno, seguiremos poco a poco con nuestros temas hispánicos. Así es, Antonio. Te mando un fuerte abrazo desde la Villa y Cuarta de Madrid. Y yo desde el puerto y la Puerta de las Indias. Cuídate. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. No.